¡Suscríbete al canal! Tú lo puedes ayudar, cuidándolo un poco más Nada cuesta en tocar, está necesitando, está necesitando Ya no queda poco tiempo para poder ayudar a este mundo anormal ¿Dónde está Donal? ¿Dónde está Donal? Hoy me he levantado, haciéndome preguntas Si este mundo aguantará el paso de los años Una posibilidad, está en tus manos Sin fracasas morirás ¿Dónde está Donal? ¿Dónde está Donal? ¿Dónde está Donal? ¡Suscríbete al canal!